Oigan, vamos a hablar de algo súper interesante. El actor Mauricio Ockman sigue mostrando un gran interés por mantenerse presente en la vida de sus dos hijas, como debe de ser, Kailani y Lorenza. ¡Bravo! Quienes fueron el resultado de sus dos relaciones, obviamente, Aislinn Derbez y María José del Valle. Bueno, para que no quede duda que Mauricio quiere esto, le confesó a la periodista mexicana Maxim Woodside que sus planes para esta Navidad, escuchen bien, es celebrarlo junto a sus dos exparejas. ¡Qué bonito! Ellos irán a una cabaña en California y aseguró que esto es posible porque ellas, sus exes, mantienen una muy buena relación. Oiga, muy open mind, ¿verdad? Lucho. A mí me parece que, mira, está demostrando primero que todo, no solamente Mauricio Ockman, sino sus exparejas que son personas evolucionadas, seguras de sí mismas y lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que lo que pasó, pasó. Y es mucho más importante tener una relación pensando en el futuro, también en sus propias hijas, porque también qué bueno para Kailán y qué bueno para Lorenza saber que las mamás son amigas y que son amigas de su papá. Así que me parece fantástico, maravilloso y qué elección para el mundo. Entonces yo no estoy ni segura de mí misma ni todo lo que has dicho y los otros objetivos. Porque no estoy de acuerdo con esto. La vida es muy corta como pasar unas vacaciones con mi ex, con una persona que es parte de mi pasado y de paso una ex de mi ex. Yo entiendo que todo esto se hace por la salud mental de los hijos, pero ¿dónde queda mi salud mental? ¿Dónde queda que yo me sienta bien que yo esté en una situación así? Te llevas un novio, te llevas un novio. No, 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 que no somos la familia feliz. Es más, y te voy a decir algo, psicológicamente le puedes estar enviando a tu hijo un mensaje equivocado de que estás de vacaciones con el papá de mi hijo en este caso. A ver, ¿qué va a decir la maestra? Yo conozco a Mauricio Ogma, que me trabajé con él en una maravillosa novela en la Argentina. Es un tipazo, es raro, pero es un tipazo. Su nombre es familiar. Lo acabó. El raro quiere decir que es atípico. Es atípico y es bien familiar, es espiritual. Lo que está pasando ahorita es atípico, pero yo creo que él, tanto ellas como él, están a un nivel espiritual que lo pueden sostener. Y es un ejemplo bien hecho. Me encantaría que muchas personas del medio siguieran ese ejemplo tan bonito, pensando en el bienestar de los hijos. Bravo, Mauricio. Bravo, Mauricio. Oigan, pues bueno, Mauricio, ¿qué opina? Bueno, vaya a las redes sociales, de Sientese Quipuela y haga su comentario por ahí. Gracias por su sintonía. Oigan, pero tengo una sorpresa. ¡Sí! Bueno, señores, Liliana, mañana sigue con nosotros. Y la producción me está diciendo que Miss Nepal, Jane Garrett, regresa mañana a show con una tremenda sorpresa. Un bombazo. ¿Qué será? ¿Qué será? Mañana, siéntese quien pueda. ¡Vamos! ¡No se va! ¡Que entra que de baño! ¡No te vienes pilas cuando te sientes en la silla! ¡Debes brillar con exclusivas o tu lugar ocuparán! ¡No te vienes pilas cuando te sientes en la silla! ¡No te vienes pilas cuando te ¡No te vienes pilas! ¡No te vienes pilas! Gracias por ver el video.